Coahuila entra a la fase de nueva realidad, señala el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien adelanta que durante el mes de junio no podrán reanudar actividades en centros religiosos. Los detalles esta noche en Meganoticias. Se reactiva la actividad económica, pero el uso de cubrebocas y gel antibacterial continúan siendo de carácter obligatorio. Esto en la laguna de Durango. Los detalles dos minutos antes de las ocho de la noche por Meganoticias. Gracias.